Hemos sido estafados y engañados en lo moral y en lo democrático. El pueblo de Santa Rosa debe saber la verdad. Hay muchas mentiras dando vuelta, por lo tanto nos vamos a abocar a comunicarle a la gente la verdad. Nosotros presentamos en tiempo y forma lo que exige la Carta Orgánica del Partido, como lo ha dicho en reiteradas oportunidades. Entonces, recurrimos a la justicia presentándonos con un escribano público para que nos emitieran una resolución. Hasta al mismo escribano le mintieron. Hicieron una resolución posterior, con fecha anterior. A medida que se iban presentando las cosas, ellos iban resolviendo, pero con fecha anterior a lo que nosotros exigíamos. Nosotros quisimos darle al pueblo la oportunidad de que elija el candidato de las internas del justicialismo. El partido justicialista se encargó, en complicidad con las autoridades locales, por eso las hacemos responsables, se encargó de engañarnos, de hacer maniobras fraudulentas que están a la vista y por eso vamos a recurrir a la justicia, para que aclare esta situación y todo el pueblo de Santa Rosa deje de ser engañado. ¿A la justicia electoral? A la justicia electoral, a la justicia federal y a todos los estamentos de la justicia que sean necesarios. Nosotros tenemos abogados trabajando en esto, que van a precisamente poner en claro, primero ante la justicia y después nosotros, hoy lo estamos haciendo, ante la sociedad de que hemos sido engañados. Lo que queríamos hacer nosotros es brindarle al agente de Santa Rosa una opción de elección en la candidatura del partido justicialista. Como veían que no ganaban, hicieron trampa. Buscaron y se apoyaron en un partido de tantos años que pretende ser serio y que hoy no lo es, para evadir esta contienda electoral donde la gente podía elegir su candidato. No quisieron que fuera así, recurrieron a la peor maniobra, no tuvieron las agallas para presentarse, por lo tanto nosotros estamos firmes tratando de explicarle a la gente qué es lo que ha pasado y también lo vamos a demostrar en la justicia que hemos sido engañados. ¿Vamos a seguir insistiendo con las internas? Vamos a seguir insistiendo con las internas, vamos a proponer a la justicia los recursos necesarios para que esta interna se haga y seguiremos adelante. Nosotros tuvimos una reunión anoche muy importante con una importante convocatoria de gente. Creo que la política que mueve las voluntades de la gente en función de generar gobiernos exitosos de Santa Rosa se siente muy ofendida. No le gusta que la engañen, entonces por lo tanto vamos en busca de la verdad. Queremos que esta interna se haga, queremos darle a todo el pueblo, tanto el justicialismo como el sector independiente, como se merece, la posibilidad de que puedan elegir su candidato. Hoy el poder actual lo está negando. Esto que le quede bien claro a la gente. Son todas mentiras los que han emitido de las firmas, de que faltan firmas. No sobran firmas de los avales, y esto está fácilmente comprobado porque lo acepta la misma resolución del partido. Están diciendo que había 86 firmas. Eran firmas de independientes que insistían en firmar, algunos dudando si estaban afiliados o no, insistían en firmar para avalar esta propuesta. No podemos negarle a la gente la voluntad de demostrar y poner la cara mediante una firma en un aval para que apoye esta candidatura y para que apoye la realización de estas internas. Si hubiese habido voluntad, ¿el partido podría haber aceptado esta precandidatura sin necesidad de recurrir a las firmas y demás? Mira, Karina, yo te voy a explicar algo muy contundente. Si el partido justicialista local y el gobierno actual local hubiesen tenido la voluntad de aceptar estas internas, lo podrían hacer tranquilamente. No hacían falta ni juntar firma ni nada. ¿Por qué? Porque con el 60% de la aprobación del Consejo Departamental que ellos lo hubiesen propiciado y lo hubiesen avalado, no hacía falta ni juntar firma. Como nos quisieron hacer difícil la cosa y creyeron que no íbamos a poder juntar esa firma y juntamos más de las que necesitábamos, recurrieron a esta maniobra que la resolvieron en Córdoba. Gente que está acostumbrada a hacer estas cosas y bueno, nos están tratando de engañar, le están tratando de mentir al pueblo de Santa Rosa, le mienten al pueblo de Santa Rosa y esto ya no va más, no se soporta más. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y sobre todo, vamos a aclarar toda esta desinformación que están generando los medios. No nos vamos a cansar, estamos dispuestos a todo, a aclararle a la gente porque estamos convencidos de que tenemos la verdad. esto es contundente, esto se lo demostró anoche en una reunión que tuvimos, que fue realmente donde participaron más de 100 personas y agotamos todas las dudas que tenía la gente porque se ha generado una confusión en la opinión pública, que esta confusión tiene una intención, informar mal a la gente y que la gente se confunda. Ellos de un principio no quisieron dar la interna. Nosotros insistimos en eso porque es un derecho democrático de cualquier ciudadano, más de un peronista de años como soy yo y como es la gente que me acompaña en la lista. Ellos, con la trampa, están tratando de impedir eso. Gracias. 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 Gracias.